Nuestra invitada de esta noche lleva toda la vida dedicándose a la comunicación y al rock. Es una apasionada del rock. Podría ser del calypso, pero no. A ella lo que le gusta es el rock. Así que le pido un aplauso para Marta Vázquez. Hola Marta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada, hombre. A ver, que todo esto está muy bien, pero ha fallado una cosa. ¿Qué? Y es que a mí me gustaría que David Broncano, pues por una vez, fuera el invitado, no el presentador. Y yo la presentadora. Ah, vale. Y que compartieras con todos nosotros tus clásicos favoritos en la historia del rock. ¿Cómo lo ves? ¿Me estás diciendo que todo esto era una encerrona? Sí. ¿Todo esto era una especie de broma? Sí, sí. ¿Era una especie de sainete? Sí, también. ¿Y entonces qué queréis? Pues que compartas con nosotros tus canciones favoritas de la historia del rock. Las tengo. ¿Sí? ¿Las tienes? ¿Cuántas son? Pues unas ocho más o menos. ¿Punto? ¿Sí? Es que tengo ocho favoritas. ¿El domingo a las nueve? ¿Este domingo? Sí. Bueno, muy bien. Venga, pues ya está. Pues os esperamos. Sí, cuando uno quiere. Claro.